Más de 24 horas lleva la manifestación que se realiza en diferentes puntos del Magdalena Medio. Esto ha perjudicado la canasta básica familiar del mercado en Barranca Bermeja. Enlace noticia llegó hasta una de las plazas más grandes del distrito para consultar sobre el panorama actual de los precios de cada producto y nos llevamos una sorpresa y es que algunos vehículos que transportan estos alimentos se retrasaron en llegar y otros no alcanzaron a arribar a esta plaza. Uno de los comerciantes señaló que los productos como la cebolla, la papa y la mora son los que han incrementado por las protestas sociales. Porque de todas maneras todo lo que entra a Barranca Bermeja no es de acá. Entonces han incrementado más que todos los productos que vienen de como de la parte de Berlín hacia acá, como es la mora, la fresa, la cebolla de rama y la papa criolla. Eso se ha aumentado bastante. Lo que entra por este otro lado de acá de Boyacá pues no mucho. Afirma que algunos camiones han tenido que pagar un incentivo a los que se encuentran en la protesta para poder llegar a su lugar de destino. Pero según comentario, no me consta, de que hay muchos compañeros que han tenido que pagar cuotas para poder pasar los productos y para poder pasar los camiones. Porque también ha habido, lo que sí ha habido es retraso en la llegada de los productos y ha habido mucho retraso. Pero del resto pues, gloria a Dios pues se ha conseguido, ¿no? Han habido retraso porque para llegar verdura tocó por trocha. ¿Y el incremento de esos productos? El incremento, el producto más costoso es la papa, el tomate y papa, tomate, cebolla en rama y papa amarilla. Sin embargo, la comunidad se ha quejado por el incremento de los precios. Ellos son los principales afectados en sus bolsillos por los cierres viales que hay en la troncal de Magdalena Medio. Unos dos mil pesos más caros de lo que estaba antes. ¿Qué productos? Papa, cebolla, tomate, pimentón, cosas de la canasta básica. Si se ve el incremento, mil, dos mil pesos en cosas que uno compra en el día, siete mil, nueve mil, diez mil pesos. Todo ha subido. Cada día sube un poquito, pero sube. Nada para abajo, nada. Aquí llevo cebolla de rama, habichuela. La habichuela está a dos mil y pico. ¿Antes cómo la compraba? La compraba a mil, mil quinientos, depende. Uno de los productos que ha sido polémica en redes sociales ha sido el queso, que tiene el valor igual o mayor al precio de la carne. Estas fueron las reacciones por el incremento. La libra de queso está a doce mil quinientos pesos la libra. No, el problema es que los comerciantes son los que, los mayoritos son los que se encargan de subir los precios a los productos y uno toca comprarlo más caro y uno puede hacer nada ahí. Comprar caro y vender caro no es culpa de uno. La venta de queso está muy baja, no se vende mucho, está pesada la venta de queso porque está muy caro. Hasta ahora es la más barata donde hemos encontrado. A pesar de que los protestantes señalaron que el día miércoles continúan con los bloqueos, los comerciantes esperan que en el día de mañana pueda abrir la vía y no se vean perjudicados.